Pero yo se lo enseño con mi flow. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Minutos o patrones? Pues dos patrones, cuatro vueltas. Hermano, yo me llevo la gloria, en el terreno soy bueno y me llevo la victoria. El Moki es el más feo de toda la historia, porque es una fusión de Kiko Rivera con Dodori. Porque yo sí que te voy a matar, y al final tú te vas a follar a una vieja. Va del niño esta mierda, porque en tu pueblo te conocían como el niño que perseguía ovejas. Claro que perseguí ovejas pa' torturarle, violarla. ¿Dónde vas, cancifla? Me cago en tu vieja. ¿Qué queréis, un ras, comediaste o de calle? Yo soy el feo, pero mi sangre corre por tu arteria. Eres mi hijo, aunque seas más alto. El galgo ya lo sabe, vikingo, tú eres escoria. Me cago en tu muerto, tú vas a ganarme. Te doy una patada en el páncreas. Hasta luego, chupósteros. Hasta arriba, ¿dónde estás? Eso no es práctico. No podrás contra mí, hermano, yo te ceso en ámbito. Vas de que estás muy loco en ese ámbito. Te rajo el cuello y me marco un ritual satánico. ¿Lo pidas? No podrás contra mí en el freestyle. ¿Por qué estás en la mierda? No sé si lo veis. Llevas el piercing como todos los gays. Pero entonces la vaca de mica te pide copyright. Te pide copyright. Es lo que tú quieras. Chocolate blanco, primo, si tú eres un cualquiera. Claro, compadre, que estoy loco, pero mis problemas los dejo en el mundo. De allí fuera, psicótico mental, escribiendo en piedra. Los tres seis, tu madre, lucia la piedra. Supónelo que no me ganas. De Rosa Calvo, vacaciones artiganas. Pero te llevas la derrota. Dentro de la sonda, mis bombas sí que explotan. Hablando de lucia la piedra, la has cagao nota. Pa' ganar una full rap, comes piedras como rocas. No sé si lo has pillado. Son pollas, gigantes, que te ponen. Eres un tonto como Nexplander. No vayas a vacilarme, que tengo dieciséis. Te puedo pegar yo solo, no viene mi padre. No creo y me río por eso. Tienes un moco, compadre. Te follo a lo Pablo exceso. Yo no chupo polla en todo caso. En el acaso, el infinito. O sea, tu muerte en el cuaderno. Más bien los lienzos. El cielo está enturbecido o engreído. El moco controla y no es lobezno. De la Marvel, por eso me entretengo. Te lanzo, piro, y me salen los siete cuernos. Los siete cuernos, al final yo te hago un con fresa. Yo no duermo, pero tú te expresas. Los siete cuernos, los que te puso tu pareja. No sé si lo estás pillando, tiene una barba mierda. Contigo los dioses no conversan. Conversaciones perversas. Conmigo no te metas. Te doy hardcore y te parto la jeta. Yo me parto la jeta, hermano. Te veo todo flojo. Si quieres me la agarra con las manos. Yo también puedo tirarle cubano, mi niño. Yo soy mejor que tú. Hazme caso, tú no eres paltano. Tú tienes mucho cerebro, mucho cerebro. ¿De qué te vale si luego en el cielo vuelan cuervos? El moco es más entretenido. Y ha pasado por encima tuyo. Hasta luego. Olvido. Tiempo. Tiempo. Milo, coño. Curado. Tres, dos, uno. Moquisa.